Listo, bienvenidos a otra edición de IFCO Televisión, su fuente para información quiropráctica en el mundo. Mi nombre es Dr. Liam Shubel, especialista norteamericana, que tengo casi 20 años de experiencia practicando en Perú, en la República Dominicana, acá en los Estados Unidos y Colombia. Y tengo el gran gusto de presentarles dos amigos míos que están asistiendo este seminario en Miami, Florida. Estamos vivos de directo de Miami, Florida, para la conferencia de IFCO, el Global Summit. Y estamos con Cristian, Cristian su apellido. Saavedra. Saavedra. Y estamos con Dr. Jorge Campos, ¿no es cierto? Así es, Jorge Campos de Chile. Bueno, bienvenidos mis amigos chilenos. Muchas gracias, Liam. Muchas gracias, doctor. Me gustaría saber, ¿cuál es la situación de la quiropráctica actualmente en Chile? Porque mucha gente no sabe cómo es para practicar quiropráctica en Chile. Actualmente en Chile la quiropráctica es legal, tú puedes practicar, pero no es regulada. En el fondo hay un estatuto que permite que personas puedan hacer jugar en juego manipulaciones sin ser castigados por la ley, pero como eso no está regulado, cualquier persona puede hacerse llamar o pasar por quiropráctico. Lo mismo que pasa prácticamente en casi toda Sudamérica. Pero aún así, en Chile se creó un programa de quiropráctica o quiropraxia, como le llaman allá. Y este programa es un programa de dos años y medio que se hace en la Universidad Central de Chile. Es un programa con gente buena, con muchachos excelentes. ¿Dónde está ubicado eso? La Universidad Central está en Santiago de Chile. Santiago. Y de hecho Cristian es uno de los primeros graduados de ese programa. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sí, la segunda generación de quiropráctico chileno grado en una universidad chilena. ¡Wow! O sea, está creciendo el programa. Sí. ¡Excelente! Sí, ya está en la... si no me quedo con la quinta generación de este programa. Y se está preparando, creo, para un pregrado. Lo que a mí me preocupa un poco de este programa en la IAM es que este programa prácticamente no tiene filosofía. ¡Uh! Ese es un problema grande. Y es difícil llegar a un lugar si no sabes dónde vas. Claro. Si no sabes el destino, es difícil llegar. Entonces, estamos trabajando en eso. Queremos que los estudiantes se motiven, aprendan del por qué hacemos las cosas. Porque ellos entienden la ciencia, qué ocurre con un ajuste, conocen la técnica, pero realmente no se comprenden, no se sienten acá, digamos, la importancia de por qué hacemos lo que hacemos. Que realmente estamos cambiando el mundo, mejorando las vidas de las personas y mejorando su potencial. Bueno, Dr. Jorge, tú sabes muy bien que, porque tienes varias clínicas tuyas, yo también tengo como 19 clínicas. Una de las claves de éxito en la quiropráctica ha sido conociendo la filosofía y saber cómo comunicarlo en una forma con pasión. Ahí, cuando puedes hacer eso, todo su consultorio va a crecer más de lo que puedes imaginar. Y, en realidad, es porque estás ubicándose como algo distinto de lo que es la medicina convencional. Algo distinto, una profesión distinta. Si no sabes la filosofía, si no sabes el por qué atrás de lo que haces, eres realmente una mecanista más. O sea, eres igual de, y no hay nada malo de las otras profesiones, pero se confunde la gente. ¿Qué? ¿Eres un quiropráctico? ¿Qué haces? Haces masajes, fisioterapia, nutrición, fármacos. ¿Qué hace usted? ¿Qué es diferente? Esa es una de las razones que nuestro crecimiento en nuestros consultorios ha sido tan grande. Porque estuvimos bien claros en qué es lo que hace la quiropráctica. ¿Cuál es lo que nos distingue de cualquier otra profesión en el mundo? ¿Tienes la misma experiencia? De hecho, sí. Tuve una experiencia un poco embarrassed, un poco que me costó un poquito de vergüenza. Pero lo que pasa es que me invitaron a un congreso de terapias manuales. Entonces, yo fui y dejé muy claro que la quiropráctica no es una terapia, es una profesión. Y uno de los estudiantes preguntó, porque ahí habían diferentes profesiones, y preguntó cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la quiropráctica y la osteopatía. Entonces, el osteópata le explicó un montón de cosas. Y yo solamente los miré y le dije dos cosas. Nuestra filosofía. Y nosotros no curamos nada. El cuerpo se sana solo a sí mismo. Solamente robamos la interferencia. Esas fueron las únicas dos cosas que dije. Y a mí me impresionó que cuando terminó esa conferencia, los estudiantes corrieron a hablar conmigo. Porque vieron esa pasión. Vieron que realmente yo no estaba tratando de vender algo, sino que estaba hablando una verdad universal. Ellos pudieron sentirlo. Y como hablaba Shain hace un rato aquí en la conferencia, la disco. La gente no sigue técnicas. Lo que la gente sigue es pasión y amor por lo que uno hace. Bien dicho. En el fondo, Liam, la gente está cansada de lo mismo. Exacto. Todos hacen lo mismo. Exacto. Y eso es lo que nosotros con Jorge queremos dejar en claro siempre a toda la gente. Que nosotros lo que decimos siempre, y nuestra filosofía es que nosotros en la mañana no nos levantamos a ganar plata, sino que nos levantamos a ayudar personas. Exacto. Entonces cuando tú te levantas a ayudar personas y la gente ve eso y lo siente, lo siente en el corazón, es un éxito rotundo. O sea, el éxito no está en tener más dinero, en ser más famoso, en el ego. Exacto. El verdadero éxito está en poder ayudar a los demás. Bueno. Y esa es la base de la quiropráctica. Entonces, nosotros con Jorge luchamos todos los días para poder, de hecho por eso estamos acá, con un gran sacrificio, parte mía, parte de él. Yo le agradezco mucho a Jorge todo lo que ha hecho por mí. A ti también. Y siento un gran orgullo en estar conversando contigo y por darme la oportunidad de poder hablar. Pero me gustaría, como dice Jorge, que la gente que va a estudiar quiropráctica o que se meta en quiropráctica, que nazca de su corazón. Que nazca de su corazón y de su corazón llega a sus manos y esas manos traten a la gente. Entonces eso para nosotros es súper importante. Porque lamentablemente este programa, al no tener filosofía, muchos de estos estudiantes entraron a estudiar quiropráctica para aprender manipulaciones. Para agregar a sus técnicas de fisioterapia. Pero yo creo que ese es el propósito errado para entrar a estudiar quiropráctica. Uno debe entrar a estudiar porque realmente siente la importancia de esto. De hecho, si alguien me está viendo, estaba pensando en estudiar quiropráctica y nunca te ha ajustado, tienes que ajustarte primero. Es impresionante la cantidad de estudiantes que entraron a estudiar quiropráctica y nunca habían recibido un ajuste en su vida. Es increíble. Si va a dedicarse toda su vida a una profesión, por lo menos debería saber de qué se trata. Lo que dice Jorge es súper importante. Yo cuando entré a estudiar quiropráctica, yo siempre quise estudiar quiropráctica, pero lamentablemente en Chile no había el programa de quiropráctica. Venirme a Estados Unidos era muy caro, yo no tenía los medios para poder estudiar. Pero yo siempre recibí ajustes de un profesor mío que lo quiero mucho y lo digo en cámara, que es el doctor Rodrigo Sánchez, que me inspiró por el camino de la quiropráctica. Y él siempre me ajustaba, entonces él cambió mi vida cuando él me ajustó. Entonces yo así quiero cambiarle la vida a otras personas. Y la quiropráctica hace eso, cambia vida. Y lo más importante, cambia el mundo. Oye, doctor Jorge, me parece que tienes un buen doctor quiropráctico acá. Sí, no tan solamente él, Marcel en Temuco, igual que Cristian. Emilio Mancilla. Emilio Mancilla, que va a estar ahí en Puerto Varas, en esa hermosa ciudad. O sea, usted va avanzando. Y la doctora Lili Delgado, que está en Concepción, ella es una graduada de Palmer. Estamos todos a la misma frecuencia y estamos tratando de sumar gente para trabajar con nosotros. Pero hay una tremenda, tremenda necesidad de quiroprácticos en Chile. Pero quiroprácticos con principio, que quieran servir, ayudar. Y como aprendimos hoy, servir con el corazón más que con las manos muchas veces. Ya, exacto. Cuéntame, ¿cuál es la población actual de Chile? ¿Y cuántos quiroprácticos hay para servir a esas personas? Chile tiene aproximadamente 18 millones de habitantes. Es, seamos honestos, uno de los países más estables de Sudamérica en cuanto a su economía y política. Y en este momento hay 12 quiroprácticos grabados de los Estados Unidos. Y aproximadamente 80 quiroprácticos grabados de la Universidad Central. O sea, muy pocos todavía, ¿cierto? Muy pocos. Muy poco para 18 millones. Yo leía, en Chile la gente odia, 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 porque lo probé y no le gustó. Venir como, first come, first serve. Le gusta pedir citas. Y ha sido una locura. O sea, creo que voy a, todo lo que aprendí va a tener que modificar un poco el método. Porque yo ya tengo un mes de espera para poder ver el quiropráctico. Y eso es mucho. Pero esa es la necesidad que existe hoy en día. Bueno, me parece muy bien. Vivimos, Lian, en una sociedad que se automedica. Sí. Que pasa estresada, que hay una contaminación terrible en el país. La gente se alimenta muy mal, mucho estrés. Entonces la gente anda enferma. Y nosotros con Jorge queremos incorporar ese concepto de bienestar, de salud. Y la quiropráctica es de adentro hacia afuera. Es decir, que el cuerpo se sana a sí mismo. Pero cuando la gente lo entiende, se llena. Se ve una bola de nieve que va creciendo, creciendo, creciendo. Y así hemos estado de a poco con el tiempo luchando. Pero lo importante es saber que esto no tiene otro fin. No tiene un fin económico, no tiene un fin de lucro. Es un fin netamente de corazón. Y nosotros queremos ayudar con eso. A Cristian, yo te voy a hacer una confesión. A Cristian le molesta mucho eso. Porque lamentablemente este programa también no fue muy bien regulado. Y hubo estudiantes que fueron a una o dos clases en manipulación y pusieron consulta de quiropráctico. Entonces, al no ser bien regulado, hay muchas personas que se están lucrando. Se están haciendo llamar quiroprácticos. No reciben su título. Y eso a él le molesta mucho. Porque él sí cumplió todo su programa y pasó por todo eso. Y lo más importante, él ama lo que hacemos. Y creo que este fin de semana acá en Miami, ustedes han hecho algunos contactos acá con el IFCO. Con nuestro comité de leyes internacionales. Y tenemos Dr. Christopher Kent, un reconocido genio en lo que es quiropráctico. Es abogado y quiropráctico que sabe mucho de las leyes. Han hecho una ley específica para la quiropráctica que muchos países están adoptándose. Entonces, mi esperanza es que podemos trabajar a través del IFCO y poner algún tipo de normas o legalización a la quiropráctica. Para que por lo menos haya un estándar que cuando una persona vaya a un quiropráctico, ellos pueden anticipar un cierto nivel de educación, un cierto conocimiento de su filosofía, arte y ciencia. Para que ellos saben que están en un sitio sano, seguro y pueden tener confianza. El mes pasado se creó en Chile, le llaman el colegio de quiropráctico, pero en el fondo lo que es es una institución que supervisa el cuidado de quiropráctico en Chile. Se acaba de crear, está recién en Pañales. Tengo la bendición de que Cristian está en parte de ese directorio y también otras tres personas que están trabajando con nosotros en nuestras consultas son parte de ese directorio. Entonces, podemos lograr cambios bastante grandes. Entonces, estos chicos tienen mucho, mucho trabajo que hacer, pero tengo fe que la quiropráctica va a estar muy bien alentada en Chile. Lo que hablábamos de antes, Lian, desde el punto de vista legal. Ya. Por ejemplo, en la tele sale un tipo que es un masajista, siente a desmerecer a los masajistas, pero no tiene nada que ver con la quiropráctica y dicen que son quiroprácticos. Correcto. Entonces, salen haciendo una serie de cosas que no tienen nada que ver con la quiropráctica e incluso dicen que hacen quiropráctica estética. Oh, bueno. Lo cual no existe. Entonces, esa gente se llena de plata, de plata, de plata, de plata, engañando a la gente. Claro, la gente no sabe. Nos desprestigia con los médicos porque, como te hablaba en un comienzo, los médicos, claro, tienen una gran importancia en el país, eso no lo podemos desconocer. Pero si nos vamos a dar a conocer, tiene que ser en forma seria. Correcto. Entonces, esos pacientes llegan lesionados, llegan con una insatisfacción muy grande porque son personas que no saben lo que hacen. Entonces, van donde los médicos y los médicos dicen que los quiroprácticos no sirven, son curanderos, etc. Entonces, eso para nosotros también nos afecta mucho. Entonces, por eso también la importancia de poder regular. Yo he tratado de salir en la tele, Jorge también, hemos golpeado puertas, pero siempre con el fin y el norte de la quiropráctica. La quiropráctica siempre por delante, la profesión. No nosotros, la quiropráctica. Es muy importante. Zaya, dime una cosa para que vamos a ir terminando con el programa. Sí, por supuesto. Me gustaría saber, después de la experiencia que ustedes han tenido hasta el momento, es solamente el primer día en la conferencia, ¿cuál es la razón que gente de repente mirando esto alrededor del mundo, porque tenemos muchos quiroprácticos, o personas pensando en estudiar quiropráctica que hablan español, ¿por qué es tan importante juntarse con una organización como el IFCO? Porque juntos crecemos más. Y cuando tú te reúnes en una sala donde las personas tienen la misma idea, la misma filosofía, el mismo propósito, el mismo corazón, se producen grandes cambios. Como una vez leí en un libro, la luna está hecha de granito de arena. Si juntas todo ese grano y formas la luna, creas mareas. Y eso es lo que estamos creando aquí en la IFCO, estamos creando marea alrededor de todo el mundo, para cambiar el mundo y dar una visión quiropráctica del mundo. Que esa visión no puede desaparecer, no puede desaparecer. Tantos quiroprácticos sufrieron, pararon en la cárcel, dieron subidas por esto, y nosotros somos la próxima generación y esto debe continuar. Entonces, para mí es muy importante ser parte de la IFCO porque, primero, es la única organización orientada a la subluxación vertebral, lo cual es la base de nuestra profesión. Y, segundo, porque la gente que está acá es gente maravillosa que solamente quiere el bienestar humano, quiere potenciar el mundo. Muy buen dicho. Christian, ¿cuál ha sido su experiencia? Porque me imagino que esa es una de las primeras conferencias internacionales de que el Brian ha asistido, ¿qué diría? Porque tenemos esto cada año, ¿no es cierto? ¿Qué diría usted si una persona está pensando en ir a una conferencia del IFCO? Primero, Lian, yo estar acá en Estados Unidos, estar en, por ejemplo, la mansión Palmer, estar en Palmer, ver el museo, ver todo eso, para mí era un sueño. Un sueño que ir hacia Jorge y yo lo puedo realizar. O sea, todo lo que estoy haciendo ahora es un sueño hecho realidad. La importancia para mí de venir para acá es respirar la filosofía. O sea, yo cuando llegue a Chile, yo no voy a llegar con más ego, sino que voy a llegar mucho más humilde como llegué, porque sé que no sé nada. Y yo lo único que quiero es poder transmitirle toda esta pasión y todo este amor, que lo multipliqué por 10 veces más de lo que sentía, a la gente. Y eso para mí es lo importante de venir a la IFCO. Y como dice Jorge, nosotros separados como islas no servimos de nada. Sino que tenemos que unirnos. Y la unión hace la fuerza. No podemos funcionar como átomos separados. Los átomos separados no sirven de nada. Entonces, si queremos ser una bomba nuclear, tenemos que juntarnos. Ya, juntando definitivamente. Tenemos más fuerza, más inteligencia. Pero siempre con la misma frecuencia. Definitivamente. Los átomos se juntan con la misma frecuencia. Entonces, no podemos tener visiones difíciles. O sea, yo respeto mucho las otras visiones. Claro. Pero tenemos que tener un estándar, como tú dices. Exacto. Y ese estándar se basa en la filosofía. Ya. Y si tú no tienes filosofía, no sirve de nada. Incluso la ciencia, la ciencia nace de la filosofía. Obvio. La madre de la ciencia es la filosofía. Y si tú no tienes filosofía, tampoco puedes tener una buena ciencia. Es cierto. Entonces, eso es muy importante. Amén, brother. Muy importante. Y yo les digo una cosa. Estoy muy impresionado. Siempre hemos hablado, Jorge, por el internet, por el Facebook, pero no hemos conocido en persona. Cristian Saavedra. Esa es la primera vez que conocemos acá. Salgo de esta conferencia sintiendo mucho mejor del futuro de Quiropractic en Chile. Está protegiendo el sacred trust. ¿Cómo diría eso en español? Protegiendo la verdad sagrada. Es verdad. Con la Quiropractic. Entonces, muchísimas gracias a los dos para asistir a esta conferencia y estar en IFCO Televisión. Televidentes, qué feliz estoy para estar con Eminencias que tengo acá conmigo hoy día. Es un placer trabajar en esta labor que amo tanto. La Quiropractic y desfundirlo. Espero que ustedes hayan disfrutado del programa. Que pasen la voz. Por favor, comparte esto en el Facebook. Esto va a ser disponible en YouTube. Pasa la voz porque hay mucha gente, muchos quiroprácticos alrededor del mundo que están sufriendo porque no saben que hay otras personas que piensan igual de tú. Que hay algo, un afín mucho más grande. Un visión, un propósito mucho más grande del ego, de solo nosotros. Entonces, júntate con el IFCO y juntos vamos a evolucionar y transformar la salud del mundo a través de la Quiropractic. Ha sido un placer estar con ustedes y les esperamos en la próxima edición de IFCO Televisión. Hasta luego. Chao, chao. Chao, buenas noches. Muchas gracias. Desde Miami. Desde Miami, Florida.